Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te doy la bienvenida a las breves de la zona. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato tomaron simbólicamente el edificio central de la UG como una manera de manifestarse contra la violencia de género y exigir que se esclarezca la muerte de Ana Daniela, una joven cuyo cuerpo presuntamente fue hallado con signos de violencia el pasado sábado por la noche. Estas manifestaciones se replicaron en los campus de San Carlos y Forum en el municipio de León, así como en los planteles de Irapuato y Celaya. Los estudiantes pidieron tratar con seriedad los casos de violencia y que se le dé seguimiento a la problemática, ya que en previos acercamientos con las autoridades, las protecciones han resultado insuficientes y nada empáticas con la comunidad estudiantil. Más de 12 personas fueron privadas de su libertad por sujetos armados que rompieron en un anexo en la colonia San Juan de Retana, en Irapuato. Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el reporte. Sin embargo, menciona que se ignora el número de jóvenes que habrían sido levantados desde este anexo. Lo que sí se ha confirmado es que desde otros puntos del municipio también fueron levantadas otras ocho personas. Las actividades que realizaba el exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, antes de ser asesinado, son la principal línea de investigación de la Fiscalía General del Estado. Así lo dijo Carlos Amarripa Aguirre. El fiscal fue cuestionado sobre si lo que estaba haciendo Hugo Estefanía Monroy se trataba de actividades ilícitas y no quiso manifestar algo al respecto, solo se limitó a recordar que la víctima se encontraba en las oficinas de su negocio. El fiscal general informó que es la unidad especializada en homicidios que está en Celaya, quien se encuentra a cargo de la investigación del homicidio del también exdirigente estatal del PRD. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.